Y las manos arriba a todo el mundo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Arriba! ¡Esa manito está arriba! ¡Cómo se goza todo el Perú! ¡Arriba! ¡Esa manito está arriba! 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 ¡Esa manito está arriba! ¡Esa manito está arriba! No me queres tanto, no soy de Estambul Yo soy de esta tierra, yo soy pasapero Yo soy peregrino, yo soy peregrino Amayupaitaitu y ayahuaychú No me quieras tanto Amayupaitaitu y ayahuaychú No me quieras tanto, no soy de Estambul Yo soy de esta tierra, yo soy pasapero Yo soy peregrino, yo soy peregrino Y arriba está el vientre, el vientre de Dios y la alegría ¡Eh! 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 ¡Para mis hermanos de Andaguayra! ¡Vamos! ¡Groso y alegrías! ¡Avamos arriba! ¡Vamos la mola! ¡Vamosamitaitu y adiós la alegría! Y nos vamos para Pino María Que roja en él Arriba los venidos ¡Vamos ya aquí! Siempre por cerro de paz Ahora vamos, arriba las manos, arriba De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y esa vueltecita, todo el mundo Y esa vueltecita, a ver, a ver, a ver Con los hermanos que están en este lugar A ver que se venga mi papito Ven papá, ven por acá papito Venganse, venganse por aquí Para la familia Medrano Este cántico de William Chayay Dice blanca palomita Dulce torcasita Mi esposo de mi corazón Vengan por aquí papá El que siempre me enseñó a luchar en la vida El que siempre me anima a pesar de todo Mi papito Raúl Medrano Quispe Que a pesar de todo Me ama a pesar que la haga relegar Me ama, me ama, me ama Papito Vamos a gozarnos por este año 2022 Y los que se tienen victoria Dice ¡Luna! Eso Vamos Raúl Vamos Alex Unita más, unita más, unita más Vamos Pilar Quiero ver Un saludo especial para Carito Vamos, un saludo especial para Carito ¡Luna! ¡Due, que es! ¡Luna, mía! ¡Luna, mía! ¡Luna, mía! ¡Luna, mía! Viene con 50 y blanca palomita ¡Luna, mía! ¡Luna, mía! ¡Luna, mía! ¡Luna, mía! ¡Luna, mía! ¡Luna, mía! Blanca palomita, te presento en ti Blanca palomita, dulce flor casita No te vayas no, mi corazón clama Quédate aquí en mi corazón Dulce flor casita No te vayas no, mi corazón clama Que la tengo aquí en mi corazón Dulce flor casita ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Los vamos para Colamba! ¡Los amaritos Andrila! ¡Qué buenos! Así se goza todo el Perú Con el misterio a cielos abiertos ¡Cinco de de cien! ¡Vamos! ¡Santa! ¡Santa! ¡Hé! 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 Blanca palomita, dulce torcasita No te vayas, no, mi corazón clama Quédate aquí en mi corazón, dulce torcasita Vamos arriba, las palmas arriba Gracias por todo este año, Julián Chayay Papito, el siguiente tema dice En el cielo, en el reino, nos gozaremos, nos alegraremos Papito, unas cuantas palabras para todos los hermanos Incluyendo a los chicos de Casa Blanca también Gracias a todo Casa Blanca Gloria a Dios, que bendición en esta noche Dice un proverbio muy hermoso que dice Nunca juzgues a un libro por su portada Porque te puedes perder mucho de la historia Amados pueblo de Dios, nunca juzguemos Es tiempo de amarnos, es tiempo de restaurarnos Juntos, aleluya, a seguir pregonando el Evangelio de Jesucristo Gloria a Dios, ministerio 597 Sigamos adelante, pregonando el Evangelio de Jesucristo Gracias hermanos de Cusco, donde está mi hermana de Cusco Por ahí está mi hermana, muchas gracias A los hermanos de Cerro de Pasto, muchas gracias A mis hermanos de Cusco, muchas gracias Vamos Ale Esto se aprendió señores Y esa varita saldría Una hermana gozosa, una hermana gozosa Una hermana gozosa, una hermana gozosa Suba, 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 suba ¡Vámonos, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Acá adelante, acá adelante, mamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, mamá! ¡No soy alegría! ¡Y las palmitas arriba! ¡Muchas gracias a todo el Perú por su preferencia! ¡Y las palmitas arriba! ¡Eso! En el cielo, en el reino Todos juntos cantaremos En el cielo, en el reino Todos juntos cantaremos Cantando, tomando las alabas Cantando, cantando ¡Junto a cinco, nueve, siete! En el cielo, en el reino Todos juntos cantaremos En el cielo, en el reino Todos juntos cantaremos Cantando, tomando las alabas Cantando, cantando ¡Junto a cinco, nueve, siete! El pasito, Raúl, el pasito ¡Vamos, Raúlito! ¡Vamos, Raúlito! ¡Viva vuelta a San Raúl! ¡Eso! 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 ¡Con gozo de alegría! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! Para María Rodríguez, por allá Cuchumarra Para la familia El Marero Mamita Bifania Gua, alto cielo, mami, ya pa' llantir, ya tú sí Gua, alto cielo, mami, ya pa' llantir, ya tú sí Allá no llorarás, allá no llorarás Allá no cantarás en la patria celestial, en la patria celestial Gua, alto cielo, mami, ya pa' llantir, ya tú sí Gua, alto cielo, mami, ya pa' llantir, ya tú sí Allá no llorarás, allá no cantarás en la patria celestial Amago a la sandía, pastor Calvillo Eso ¡Qué bonito! Nos vamos recorriendo toda esta luz Allá no llorarás, allá no sufrir Allá no llorarás, allá solo cantarás en la patria celestial Se cancela Se cancela Se cancela Se cancela